Bienvenidos todos a esta sesión con Miguel Granados. La línea, sufte. Estamos en la B. Estamos en la línea. Andalo. Átomo desinflamante. Indicado para dolores, contracturas musculares y lumbalgia. Te duele, hiciste deporte. Sos rugby y un coloradito gordito se come a tu germo y te duele el corazón. Te pones un poquito de átomo desinflamante. Conseguirlo en tu farmacia amiga. Sorlón. Soy una eat girl. Sí, sí, vos también sos un eat boy. Pero eat de comer. Oye, hay no mano. Y a vos te dio que tenés el síndrome de ALF. ¿Ok? Quiere decir que sos un extraterrestre, tenés la voz ronca y te querés comer todos los gatos. Todo, asentaste en todo. ¿Y por qué te dicen mostaza? El chico por el pelo. Por el tono de la tintura, tipo, vas a la farmacia, hola, me la entorno. No, yo no metí. ¿Y si es ese olor? Perfume de átomo, sí, bueno, a los que gustan los deportistas. Riquísimo. Esto es EO, de vestuario. Es lo que, bueno, a los deportistas dentro del vestuario es el olor que generalmente... ¿Querés chapar? ¿Qué? ¡Chapar! ¡Más atendente! Bueno, ya pasó lo peor, llegamos al final. Hoy con Ronaldo. Rolando. Con Rolando. Te voy a decir mi diagnóstico. No me interesa. ¿Qué te pasa? Yo a todos mis invitados les digo como una moraleja, como un diagnóstico final. Pásamelo en la semana por WhatsApp. No tengo tu número de WhatsApp, se lo hago a todos mis invitados. ¿A Mechu también? ¿Qué me chupo? Me chupo un huevo, estoy diagnóstico. Ahí va. Me chupo un huevo, estoy diagnóstico. Bueno, chicos, hey, ¿dónde se fueron? Hey, gente, ¿qué pasó? Hey, ¡pena puta madre!